Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. Continuamos por el sur de Francia con silla de ruedas. Y hoy os mostraré mi hotel en la ciudad de Perpiñal. Nos encontramos frente al Hotel Campanil, que es nuestro hotel en Perpiñal. El Hotel Campanil se encuentra situado al lado del centro histórico de Perpiñal. Por lo que podremos visitar esta bella ciudad del sur de Francia sin necesidad de utilizar el transporte. ¡Guau! Buenos días. Vamos a desayunar. ¡Gracias! Como veis, el Hotel Campanil de Perpiñal tiene de todo y todo está en su sitio. Espero que este hotel os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Gracias. 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 Y ingresar. Gracias.